El amor es como el odio a largo plazo Me conozco tanto el mundo, no me hago en ningún espacio En la colcha de la vida tú solo eres un retazo Cabezas se volcan, bocas que se doblan Cuerpo y lapicero en esta sección se desdoblan Date mute y así te empute Recuerda que lo que haces con tu boca Tu culo le repercute Y no me hables más de ellos que con mis actos yo los castro Tienen que vivir siguiendo el rastro de los astros No entiendes que todo ha sido temporal Yo soy de los más ácidos en la competencia oral Hortando a aquellos nazis con las hojas del Corán Y sin razón alguna mueren en un vaso de agua A causa de los piratas de laguna Y no mil ni dos mil Están esperando a que a vos des este mandril La etapa de la revancha Cuando eres espectador y te toca actuar en la cancha Este es el vuelo de los duelos Me suenan los mocos en el mundo Pues dicen que es un pañuelo No les he puesto la carnada y ya mordieron el anzuelo Cristianismo maridón Y orando en el malecón con cuidado que el halcón con hambre salga al balcón Los valores por el valor de lo banal están extintos Y como quieres conocer el mundo si piensas que tu barrio siempre ha sido un laberinto Consumiendo alta arritmia Lágrimas de madre que se guardan como insignia un sufrimiento inigualable Por eso que me tires Las ales de estilo es inoxidable Compórtate a la altura Que las grandes ciudades están en caos por letras tan miniatura Orino a esas perras que olfatean mi diamante Lo único que hizo importante en su vida fue ponerse unos implantes No sabrán que es poesía No sabrán que es anarquía Y yo soy el que corrompe el hijo de la monarquía Na 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 me concentro Entro en los guetos del norte sur y del centro Es triste cuando la droga te convierte en un espectro Y por la que das la vida te engaña Con la excusa de que nadie es perfecto Luego el llanto cubre Ay es que te das cuenta que la carne es tan débil que cualquier error la pudre Escúchame nene Fueron las relaciones con hombres inteligentes De lo que a veces te sacaron de que fueras un nene Se le apunta lo que se asome Los ves muy hermosos pero déjame decirte Que con los ojos no se come Con el corazón no se piensa Con la mente no se ama Aunque se arma el rompecabezas Los joints que me pego Botella ya no destapo Y no me le cabe una alfilera Tu propio muñeco de trapo Se acercan los espíritus y los ahuyento Cuando prendo aquel natural tabaco Perro de alto olfato Piro mano en el orfanato Toca el bandolón Pa' bailar en el pantrón No esperes a que los gallos repiquen Voy pegando mis canciones en los barrios de cartón Como si fueran tales tickets De aquel reflejo Ya no me muero por tus besos Conseguí unos nuevos en un continente viejo Es en el villa, en el villa, en el villa Eladore, en el villa, en el villa Yo... Gracias por ver el video.